muy buenas a todos chicos chicas espero que estéis muy bien y bienvenidos a un capítulo más de inazuma y le vengo crono stones trueno continuamos después de desde el partido el partido que realmente lo ha ocupado todo vaya partido de 5-3 ha sido una locura la verdad y ahora pues vamos a tener que rescatar a gold y tócate los huevos en fin vamos a ver qué tal los toca hoy esperamos que en este capítulo creo yo que no 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 jugamos un partido o sea creo que este va a ser más de tranquility escalibur ese nombre me suena de algo es de es mi hoja sagrada cuyo filo hasta la roca penetra y aquí excalibur voto a parece que está un poco oxidada esta es escalibur la misma lleva orgulloso a la vía de innumerables batallas más parece que su magia se ha desvanecido y con esta espada vamos a matar a un dragón no temáis ir a rion el al filo de este es de el filo joder macho el leal filo de esta espada me ha servido siempre y herido de muerte incontables monstruos feroces debemos ir en busca de la dama del lago para rogarle que nos ayude con su magia padre dejad que vaya con vos gold y hay gold y ha sido raptada en mi lugar si vais a rescatarla yo también debería ir como desees el leín puedes venir con nosotros gracias padre la dama del lago se esconde en el lago de las hadas es una larga y ardua marcha así que usaremos los carruajes el cochero espera las puertas del castillo no os demoréis el cochero ya verás qué risa ya verás qué risa chaval los duplicados han desaparecido supongo que ahora volvemos a estar en nivel 20 y pocos no ni el 29 de equipo vale vale a ver no puedo no no puedo usar el mapa así que toca pues ir andando evidentemente el cochero ya verás es que es la hostia donde está el cochero ese solo que echándose una siesta el vago de él segurísimo aquí no estáis llamando pago yo no sé qué pasa de esta casa que siempre me interrumpen cuando estoy grabando bravo en fin aquí le estás llamando vago a que vas andando ya verás jade tú eres el cochero o cochera vaya vaya mira quién viene por aquí vosotros sois caballeros y un simple cochero no es justo encima os tengo que llevar de aquí para allá eso porque yo no soy más que un escuderro yo debería saber ser un caballero exige un recuento a mí que me contáis no es culpa mía además me estáis dando el dolor de cabeza partamos mis caballeros hacia el este al otro lado del río encontraremos el lago de las hadas si su majestad cuaderno espada de odin arión espada de odin claro que sí venga qué cojones bueno vamos a entrar en el lago ahí está la dama del lago este lago de las hadas es bastante bonito qué tipo de hadas viven por aquí no es por nada pero igual no deberíais estar aquí eso es cosa de caballeros no tenéis que conducir un carro o servir a alguien si tienes algún problema dímelo a la cara nada hija era una broma pidamos a la dama del lago que utilice sus hechizos para restaurar la espada escalibur escalibur está el exil curativo o dama del lago dame suerte edad de dar una experiencia como no soy helada y bien madre mía qué cojones tío qué cojones bueno ya podemos continuar o qué mientras tanto con la reina malvada de los dragones tú no te preocupes claro que no ese tal goldie lemon parece haberse metido en problemas en la nueva dimensión paralela hemos investigado todas nuestras fuentes y seguimos sin saber quién es por lo que hemos averiguado alguien parece estar bloqueando todas las realidades relacionadas con ella qué quién y por qué aún no lo sabemos pero sí que sabemos a ciencia cierta que su presencia está influyendo significamente significa como como significativamente en el raymond entonces puede que su verdadera identidad esté de algún modo ligada al raymond no más o menos más o menos mis fieles caballeros preparados para el cruel combate partimos hacia la gruta de la pena eso suena muy muy diverso y claro divertido bueno vamos allá no el capítulo de hoy lo dejaremos antes de enfrentarnos seguramente al cascada perfecta que creo que nos vamos a enfrentar el último encuentro en esta era vale después de eso creo que lo de arturo ya está vendrá el mix y más y algunos rollos más lo de goldie y creo que ya no faltaría ninguna ira creo que ya se unirían con con el dorado para lo de los chicos de la segunda fase me parece a mí no creo que ya vendría lo que es el final del juego y creo que al final 50 capítulos es que os lo digo yo ya verás ya veréis chicos y luego seguramente galaxy lo suba en japonés no no estoy tan seguro vale no estoy tan seguro ya veremos qué hacemos mira tú un mundo paralelo todo nuevecito hasta ahora era un fenómeno desconocido estoy deseando ver que te has preparado esta vez arión sí pues eso a ver la ruta de la pena sin pena ni gloria a ver por aquí podemos ah sí lo de las serpientes y tal cual ah sky en fin ya está ahí míralo en cuanto lleguen los caballeros de la tabla redonda se desencadenará la secuencia de su final la perturbación en el flujo del cuento provocará la desintegración de este mundo paralelo sí bueno como no vamos a luchar contra ti pero bueno iremos continuar hasta el fondo mis caballeros sigue entrando en la ruta claro que sí estamos ya al final ¿no? bueno falta un poco más pero ya está básicamente bueno no quería darte las gracias por la conversación de antes me has hecho sentir menos culpable no hay de qué tú estás bien desde hace un tiempo parece que haya algo que te preocupe especialmente no es nada antes me has escuchado y dando ánimos quizá deberías aplicarte el cuento no sé yo creo que deberías seguir siendo el capitán ¿qué? ¿no es eso lo que estás rumiando? ¿cómo lo sabes? vamos nos conocemos desde pequeños Arion hay cosas que nunca cambian nunca te das cuenta de cuánto animas a todo el equipo con tu actitud y apoyo ¿qué quieres decir? bueno ya hemos descansado lo suficiente deberíamos seguir sky bien ya tenemos todo recuperado entonces aquí como no tenemos llave de oro pues como aquí imposible pero el otro cofre una fruta tentadora en las técnicas o algo puede ser una fruta ah no que eso es para recuperar petés y todo este rollo ¿qué cojones? pues nada R2-D2 activado ya lo veremos ¡bua! Pues sí. ¡Allá va! ¡Bumba! ¡Lo que tenía que hacer, no? A ver... ¡Avanza! ¡Joder! ¡Ha caído en el lago! En cuanto a vos, que os hais sembrar el odio y la desgracia en el buen reino de Camelot, yo os detendré. ¡Arax! Así que el caballero negro era él, y embrujó a la reina de los dragones. Afirmativo, la eliminación de la reina de los dragones se ha realizado con éxito, iniciando plan 17. Objetivo, interrumpir el flujo de la narración del rey Arturo para provocar la desintegración del mundo paralelo. Me parece que van a desafiarnos a un partido. ¡Majestad, dejadnos a nosotros! Les pararemos los pies a estos rufianes, como gustéis. ¡Movilizando equipo! ¡Movilizando equipo! ¡Buah! ¡Buah! Bueno, aquí es donde ya vamos a dejar el capítulo, porque aquí, ya sabéis, es la forma... O sea, toca ya el partido y va a ocupar bastante de lo que ya ha ocupado, creo, el capítulo de hoy, aunque creo que no llega a los 20 minutos este capítulo, me parece. No sé, pero ya sabéis. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis que por el tema de los partidos y para no ampliar más el capítulo, el partido irán para el siguiente capítulo, ¿vale? Nada, espero que os haya gustado. Un saludo, un fuerte abrazo, un besazo y, como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Adiós!